36 de las carreras ofrecidas en la UCR cuentan con una acreditación en el Sistema Nacional de Acreditación de la Educación Superior, SINAES. Esto la convierte en la Universidad Costarricense con mayor cantidad de carreras acreditadas en diferentes áreas. Pues las ingenierías lo han hecho, prácticamente en su gran mayoría. También las ciencias básicas y las ciencias médicas, las ciencias de la salud, ciencias sociales tienen un alto porcentaje de carreras acreditadas. Educación también tiene un alto porcentaje. En el 2013, el Centro de Evaluación Académica crea una unidad de seguimiento que apoya las unidades académicas en las gestiones, mejoras y compromisos para acreditarse o reacreditarse. Las carreras que se imparten en las sedes regionales también se han sumado a este proceso. El Centro de Evaluación Académica estima que para este año se acreditarán 19 carreras ante el SINAES y 13 de ellas provienen de sedes regionales. La UCR ahorita está mirando hacia las sedes distintas a las sedes de Rodrigo Facio y queremos que los procesos de autovaluación y de gestión de la calidad se lleven también a sedes. Por eso tenemos en este momento de los 43 procesos en autovaluación que existen, o sea carreras que se están autovaluando, 27 de ellas son de sedes. Y las sedes que han tenido un desarrollo mayor en este tema ha sido Guanacaste y Sede Occidente. La UCR pasó de tener 23 carreras acreditadas en el 2012 a 36 en el 2016. La autovaluación de las carreras para mejorar la calidad es otro de los procesos a los que se someten muchas unidades académicas para garantizar una educación de calidad.